El entrenador de la selección de Alemania, Joaquín Lobb, abrió con reserva las puertas de la alineación para el encuentro de este jueves ante Polonia al capitán Bastian Schweinsteiger y Mats Hummels. El ganador de este partido tendrá el boleto en mano para la segunda ronda de la Eurocopa, en virtud que ambos se encuentran en primer lugar del grupo C con tres puntos cada uno. Bastian Schweinsteiger solo jugó los últimos tres minutos del encuentro de debut y marcó el gol que le dio el remache al triunfo a su país por 2-0 ante Ucrania. Notimex